El tiempo ayuda a perdonar Nos debe una oportunidad Mejor el bien que el mal Si nos queremos reconciliar Hay tanto por hacer Hay tanto que lograr Hay que dejar rencores atrás Hay que ceder y saber perdonar Hay que dejar rencores atrás Hay que ceder y saber perdonar Santa María, Madre de Dios Somos chilenos de ayer y hoy Santa María, Madre de Dios Subedimos tu bendición Santa María, Madre de Dios Subedimos tu bendición Santa María, Madre de Dios Subedimos tu bendición Oscar María, Madre de Dios Subedimos tu bendición